¡Junte a ti! Sí, ya sé, no puedes atender Porque tienes que maquillarte para salir con tus amigas No lo puedo creer que me fueres a cambiar Yo que moría por estar junto a ti y tú te vas Y se puso su costera bien cortita Zapotos negros y su cola paradita Remera corta y una tanga blanquita Va preparada para mover la colita Y se puso su costera bien cortita Zapotos negros y su cola paradita Remera corta y una tanga blanquita Va preparada para bailar la cumbita Va preparada para bailar la cumbita Un saludo Un saludo Salta Cucuy, Santiago y Tucumán Si supieras que en mi vida no tiene sentido estar así Que las noches y las mañanas ya no tiene su gracia y es todo gris ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí junto a mí? Pasé promesas por tus palabras cuando me decías que me querías Siempre en mi mente estabas tú porque yo a ti sí te creía Enero, enero te amé y así fue Maribel Se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Y no va volver Se fue, se fue, se fue Se fue, Maribel Se fue, se fue, se fue Y no va volver Oh, sí, qué sabor Baila mi cumbia Con sabor, con sabor Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Con la cala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que yo al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Con la cala de mi amor Chaco Corrientes Por Rosa y Misiones Oh, sí, qué sabor Colegiala Colegiala, colegiala Colegiala, linda Colegiala, colegiala No seas tan coqueta Colegiala, ven, dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, linda Colegiala, colegiala No seas tan coqueta No dejé a la bendita y me quedé sin Para todas las madres Que ya no están Pero desde el cielo Nos siguen iluminando Oye que sabor Para ti mamá Quiero cantar a mi mamá Que mucho yo la extraño por demás Aunque no esté mi corazón En el cielo en una estrella ella está Aunque parezca que sea fuerte yo lo soy Porque te extraño mucho mamá No me acostumbro a que tú no estés más junto a mí Te necesito junto a mí Mamá Te siento como ayer Mamá 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 Mamá